Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Chávez. El día de hoy vamos a ver el tema Los Límites del Amor. Vamos a esperar un rato a que vaya entrando la gente. Y vamos a ir esperando un rato, ¿está bien? Entonces, este es un tema muy interesante. Hemos estado ya, esta es la cuarta semana, revisando temas diversos relacionados a la pareja. Buenas noches, Walter. ¿Cómo estás? Y el día de hoy vamos a conversar sobre Los Límites del Amor. Es un tema importantísimo que toca el psicólogo Walter Rizzo, un psicólogo argentino. Vamos a seguir esperando a que lleguen las demás personas interesadas en este tema. Si conocen a alguien que le interese este tema, pueden compartirlo, compartir el live, poner en compartir ahí. Buenas noches, Ana Beatriz. No se olviden que pueden ir dejándonos sus preguntas, sus comentarios, para que podamos, digamos, conversar por este medio. Bueno, el tema es Los Límites del Amor. Buenas noches, Evi. ¿Cómo estás? Es importante reflexionar sobre la importancia de la cultura en nuestra concepción de amor. Hola, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuestra concepción del amor, cuánto la cultura ha hecho una apología del amor y ha considerado, por ejemplo, que el amor no tiene límites. Es un pensamiento muy común y es, digamos, muy determinante para muchas personas que tienen como la opinión cultural, la opinión de la gente, algo muy importante. Y es importante señalar eso, porque, digamos, los límites del amor son límites que uno se pone. El amor en general, digamos, culturalmente, socialmente, muchas veces no tiene límites. Así que nos toca a nosotros comenzar a plantearnos, a nosotros mismos, cuáles son esos límites. ¿Bien? Entonces, es un tema muy importante, el peso de la cultura en nuestra concepción del amor y si es que tiene o no tiene límites, ¿va? Entonces, es importante señalar ciertos mitos, ciertas ideas, digamos, que están ahí a nivel social. Digamos, por ejemplo, ¿no? La idea de que, ah, lo que hagas, te voy a amar, ¿no? O sea, esta idea del amor como lo más importante. Ya hemos señalado en varios lives que el amor es importante, sí, es importante saber amar, es importante tener un buen amor, pero es importante reconocer que el amor no es lo más importante. Hola, ¿cómo estás, Emily? Buenas noches. ¿Are? ¿Qué tal? Entonces, estamos revisando cuáles son algunos mitos en relación a los límites del amor. Por ejemplo, otro mito es que si uno tiene límites en el amor, si uno, digamos, plantea que el amor tiene límites, eso no es amor. Mucha gente piensa eso, piensa realmente que el amor no tiene límites y es algo que, es una idea que está muy enraizada en el pensamiento de la gente. Otra idea muy común es que el sacrificio es igual al amor, que son dos, digamos, dos aspectos de la vida que van de la mano, que el amor es igual a sufrimiento, es igual a sacrificio. Y muchas personas terminan no poniendo límites, o digamos, si ya te has puesto límites, sobrepasar los límites, porque esta idea está muy, muy, muy enraizada en la cultura, ¿no? Que el sacrificio va de la mano con el amor. Entonces, si ustedes por ahí conocen algún mito en relación a este punto, sería bueno que lo planteen. Patricia, esta etiqueta de Carlos Castro, ¿bien? Entonces, pueden etiquetar a personas también, pueden hacer preguntas por este medio, pueden hacer comentarios y todos van a ser leídos. Recuerden que el día sábado vamos a tener un encuentro, como todos los sábados, respondiendo las preguntas que van saliendo. Son temas distintos los que estamos tocando todos los días de la semana. Estamos en la cuarta semana de lives relacionados a temas del amor. Entonces, ¿valdría preguntarse si el amor tiene límites? Es una pregunta que, digamos, se puede hacer, porque justamente, primero, para todo, primero hay que preguntarse, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pienso yo? ¿Qué es lo que creo? ¿Realmente creo que el amor tiene límites? O tal vez, por ahí, puede que alguien no crea eso. Así que comenten ahí, si creen que el amor tiene límites. Pueden hacerlo, pueden comentar. Pues yo les comento que el amor debería de tener límites. En muchas situaciones, lamentablemente, no tiene límites. Y es importante, primero, reconocer si el, si como yo amo, el amor, la relación que estoy teniendo ahora, o en general, si mi manera de amar es, tiene límites o no. Es importante, primero, reconocer eso en uno mismo. Cuando digo esto, no me estoy refiriendo a que el amor no es importante, a que hay que destruir la idea de amor, sino más bien ponerlo en su sitio, sino más bien decir, bueno, el amor es algo importante, pero necesita límites, como todos. Es como cuando uno, por ejemplo, tiene un hijo, el hijo necesita mucho amor, comprensión, cariño, tiempo, energía, hay que ser muy comprensivos, pero también es importantísimo poner límites. Y en el amor, el amor no es una excepción. El amor es importante también saber poner límites. Pero siempre y cuando, bueno, sea algo que realmente, porque hay otras personas que van al otro lado, digamos, personas que solamente ponen límites y límites, y eso no deja que la relación se dé de manera armoniosa. Bien, ahí veo que las personas están etiquetando a otras, a personas conocidas, Maritza a Jezabel y Evi a Alice. Bien, entonces son puntos importantísimos, puntos que tenemos que tener muy en cuenta, son preguntas que hay que hacernos para poder realmente reconocer qué respuestas surgen espontáneamente de nosotros. Bien, el amor tiene límites, como tú bien dices, Maritza, tiene límites, pueden ustedes colocar, si hay alguno que piensa que no tiene límites, puede hacerlo también. Pero digamos, eso es lo que yo plantearía, ¿no? El amor debe tener límites. Y eso no es decir que el amor no es bueno, que el amor no es libertad, porque el amor es libertad también. Pero la libertad sin la responsabilidad, la libertad sin la capacidad de poner límites, cuando ya estás transgrediendo al otro, a la otra persona, tienen que ser como frenados, ¿no? También es importante reubicar al amor y reconciliarlos con esta idea de la dignidad, la dignidad con el amor. Muchas veces hay muchas frases, ¿no? El amor lo puede todo, si tienes amor, lo demás no importa, pero se habla muy poco de la dignidad y la dignidad que se pierde muchas veces. Acá comentas, Mari, lo aprendí después de una relación con agresión psicológica. Rocío dice, licenciada, psicóloga, Mari, Melisa Saavedra, Soledad, buenas noches, Patricia. ¿Qué clase de límites? Esa es lo que vamos a ir viendo poco a poco, Patricia, no nos adelantemos. Los límites son, cada uno se da por... Primero es importante reconocer, y vamos a hacer un ejercicio después, ¿cuáles son los límites que yo tengo? Digamos, ¿cuáles son los límites que hasta el momento de mi vida yo he dicho esto acepto, esto soy capaz de aceptar y esto no? Y esto tal vez podría aceptar en mi relación. Entonces, es importante ir viendo qué clase de límites, límites con la otra persona, límites que, por ejemplo, transgredan mis valores, mis principios, o mi integridad física, mi integridad psicológica, mis planes de vida. Muchas veces las personas dejan de vivir su propia vida, sus deseos, lo más valioso que han querido hacer en toda su vida. ¿Para qué? Para satisfacer a la otra persona. Digamos, una cosa así, cuando se da una cosa así, una situación así, estamos hablando de una situación en donde los límites se rompen. Entonces, a esa clase de límites nos estamos refiriendo. Para este punto en particular es importante los cinco puntos que señalamos siempre, que es el autoconocimiento, la autoestima, la autonomía, la autenticidad y la autotrascendencia. ¿Por qué son importantes? Porque si una persona, tomando el autoconocimiento, si una persona no se conoce, no puede saber cuáles son los límites que necesita. ¿Qué tanto, si yo no me autoconozco, qué tanto he podido colocar límites? ¿Qué tanto se me hace difícil colocar límites? ¿Cuánto me conozco? Entonces, y si uno no tiene una buena autoestima, si uno no se estima a sí mismo, tampoco va a poder poner esos límites. Hasta acá, ese es el límite y cuáles son los puntos que cada uno tiene, los valores de cada uno. Depende mucho que uno se conozca. Ojo, que uno se conozca, que uno vea cuáles son los límites que yo tengo según mi formación, según los valores que tengo. Y es importantísimo el reconocimiento. Después vamos a hacer un ejercicio para poder, digamos, perdón, creo que se había cortado, me parece. Virginia y Evi están viendo el video. Gracias por vernos. Pueden compartir el video para poder, igual va a quedar grabado, así que pueden revisar en la lista de videos de Agape los videos pasados de las semanas pasadas y este también va a quedar grabado. Entonces, estábamos diciendo que hay muchas preguntas que nos podemos hacer y la idea es que vayamos respondiéndolas. Voy a, después al final, hacer como un esquema, un dibujo bastante gráfico que cada una, cada uno puede llenar en su casa para poder reconocer, digamos, que, hasta ahora, qué cosas considera como dentro del límite y qué cosas fuera del límite. Eso lo vamos a hacer al final. Entonces, estábamos planteándonos preguntas y también estoy gustoso de que me dejen las preguntas que deseen. ¿Por qué nos cuesta tanto ponernos límites? Es una gran pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto? Y, bueno, hay muchas respuestas porque es una pregunta muy compleja. Estamos hablando del por qué, qué nos está sucediendo, qué nos sucede, que, digamos, nos damos cuenta, nos damos cuenta, o sea, sabemos, como idea la tenemos, pero hay algo que nos sucede interiormente que nos impide poner los límites del amor. ¿Y por qué? Porque esto implica, muchas veces, puede implicar hasta separarse de la pareja y muchas personas no están dispuestas o también vienen los arrepentimientos. Muchas personas dicen ¿y si me separo y me arrepiento de haber tomado esta decisión? Entonces, hay mucho miedo, hay mucho miedo al dolor, al sufrimiento y eso es un indicador y ese es un punto que hace que nos cueste tanto para muchas personas poner límites a la pareja. la idealización del amor. Walter Rizzo plantea tres puntos, ¿no? El amor como un amor omnipresente, es un amor que ocupa todo mi ser, el amor es lo más importante, el amor omnipotente, que es considerar, por ejemplo, que el amor lo puede todo, que el poder del amor lo es todo y por otro lado el amor omnipaciente. Eso quiere decir que hay que ser pacientes con el amor y la paciencia, la dependencia, claro, la dependencia es vital porque la dependencia es precisamente lo que hace que una persona tenga más poder que otra. Entonces, cuando una persona depende más de una relación, la otra persona lamentablemente puede abusar y puede transgredir los límites de la otra persona. Falta de autoconocimiento exacto, son de los cuatro, de los cinco puntos que comentaba al comienzo que son, digamos, los cinco puntos claves del esquema que tenemos que es el autoconocimiento, la autoestima, la autonomía, la autenticidad, ser auténtico con uno mismo y la autotrascendencia. Son puntos importantísimos y este punto, Mari, el que das del autoconocimiento es importante. Miedo a la soledad, genial, sí, como comento, mucha gente tiene miedo a separarse de la pareja porque dice y si me equivoco, mejor es estar mejor mal acompañado que solo. Hay mucha gente que esta frase la convierte al revés y dice, bueno, mejor es estar mal acompañado porque la soledad no la quiero sentir. Kellen, buenas noches, Vilma, buenas noches desde Guatemala, gracias por vernos desde Guatemala hay gente que nos ve desde México, Guatemala, Ecuador, muchas gracias por su atención, por su tiempo también, darse el tiempo de ver qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestra propuesta. Entonces, ya, el amor, el amor muchas veces se cree que es incondicional, el amor muchas veces se cree que es eterno, así que estas ideas, estos mitos, terminan siendo vitales para que una persona diga, bueno, esto no lo dejo y no importa que transgredan mis límites, igual no lo dejo. Estas ideas del amor lo puede todo, el amor es eterno, si termino la relación es fracasado, es una idea que socialmente está muy enraizada en muchas personas. Virginia está viendo el video, saludos Carlos, gracias Roberto. Entonces, es una idea que está muy enraizada, el amor es incondicional, es eterno y socialmente se ve mal, muchas personas temen terminar una relación de pareja y no les importa que se les transgreda esos límites o muchas personas no conocen sus límites. Patricia, ¿hasta dónde amar? Es una pregunta importante, ¿no? ¿Hasta dónde amar? ¿Vale la pena amar si amar significa que pierda yo mis valores, mis principios, que yo mismo pase a un segundo plano, tercer plano? Valdría mucho la pena hacerse esas preguntas, ¿hasta dónde amar en primera instancia? Esa pregunta es muy valiosa y en segundo, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es mi límite? Porque cada uno tiene que hacer la revisión y decir ¿hasta dónde he aguantado en mis relaciones pasadas y en esta en particular? Lo que tratamos de hacer en este video, en este live, es hablar de temas de los que normalmente no se hablan. Entonces, esto de los límites del amor es un tema que normalmente no se habla. Normalmente, solamente se ve al amor como algo importante, como algo que uno tiene que cuidar, pero no se ve también que es algo que uno lamentablemente tiene que dejar si es que es muy si es que el amor ya cuesta mucho. O sea, aprender a soltar. ¿Hasta dónde amar? Hasta que cuando ya comienza a doler el amor es algo que hay que dejar. Buenas noches, Erika Rojas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, estamos planteando preguntas distintas, preguntas que abran el debate y ustedes también pueden dejar comentarios, pueden dejar preguntas. Esto es un live abierto. El tema es los límites del amor. A la gente, por ejemplo, un mito muy grande es donde hay amor no se necesita nada más. Entonces, se plantea que donde hay amor todo lo demás sobra, digamos, los planes personales, el amor como una fusión con el otro y realmente no es así, realmente, o digamos, realmente no debería ser así. La gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué nos peleamos si amamos, si nos amamos? Digamos, las peleas, el amor no justifica ciertas prácticas. Las peleas son comunes en una relación de pareja, es normal. Es normal la discusión, mejor dicho, más que las peleas, la discusión, el no estar de acuerdo. Pero ya cuando pasamos a niveles más densos, como puede ser la violencia, o la humillación o generarle un malestar psicológico al otro o pasar sobre el otro, ya estamos hablando de un límite transgredido. Y esto de los límites se siente. muchas veces en la gente, en las personas que dudan, la razón pierde frente al corazón. Porque uno dice, pero yo lo amo, pero yo la amo. Uno sabe las razones, o sea, sabe que esto no le está haciendo bien. Y es más, corporalmente, muchas veces uno lo vive, pero la razón, pero la razón pierde frente al corazón, frente a esta idea de, pero qué me va a pasar si me quedo sola, si me quedo solo, qué tal si me equivoco. Erika dice, muchas personas piensan que cuando hay amor todo se perdona. Exacto. A eso mismo me estoy refiriendo que uno dice, no son grandes mitos, cuando el amor cuando existe el amor todo debe ser perdonado, el amor lo perdona todo, el amor es lo máximo, pero no, ahora estamos poniendo primero los límites que uno se plantea y por eso es importante plantearse cada uno los límites que sienta que debe tener y respetarlos. Muchas veces uno se plantea límites y dice, va, estos son mis límites y esto jamás lo voy a lo voy a perdonar, lo voy a aceptar, pero uno termina aceptando cosas. Muchas veces en los lives pasados hemos estado comentando sobre que muchas personas dicen, yo jamás aceptaría una infidelidad, pero las investigaciones plantean que muchas personas o la mayoría de personas termina aceptando la infidelidad y eso acarrea, bueno, mucho dolor, un duelo, digamos, porque el duelo de lo que fue y no terminó siendo, entonces son dolores que uno tiene que saber sobrellevar y bueno, y uno tiene que saber qué es lo que acepta y qué no, ¿no? Importante eso. Muchas veces, como comentaba al comienzo, la presión social es muy fuerte, o sea, esta idea de que cuando una relación termina es la catástrofe del mundo y que uno tiene que luchar por el amor, estas ideas románticas, ¿no? Están muy enraizadas en la gente. Como bien también hemos dicho en otros videos, esta idea del amor, ¿no? El final feliz, yo plantearía también que muchas veces para la vida de muchos, la vida comienza cuando se enamora. Entonces, si la vida, si mi vida comienza cuando me enamoro, entonces, terminar con una relación de pareja implica terminar con mi vida misma, con la vida misma que tengo. El amor hacia ti es el principio. Exacto, exacto, Mari. El amor hacia uno mismo es lo más importante. Otro tema bien interesante es que, por ejemplo, en todas las películas y en todas las historias, no en todas las historias, pero sí en todas las películas, hay un trama amoroso dentro de la película. O sea, que el amor siempre está presente y eso hace, por ejemplo, que nosotros tengamos bien ahí instaurado en nosotros mismos que una historia sin un drama amoroso es vacío y muchas veces por eso las personas no permiten, no se dan la libertad de poder decir, bueno, entonces, pero yo quiero algo distinto, yo quiero estar solo, quiero darme la posibilidad de vivir mi soledad. Fred Pap, eres tú, bueno, no, entonces, eso, ese tema es muy importante, es muy importante. Entonces, está muy enrealizada esta idea y se plantea que separarse es un fracaso, ¿no? Una buena separación es mejor que un mal matrimonio, es importantísimo ese punto, porque una separación buena es mucho mejor que estar en una relación que hace mal. Muchas personas luchan por el matrimonio y luchan hasta más no poder, entonces, lo que uno tiene que hacer es saber decir, hasta acá no más y quiero continuar con mi vida. Miedo a la soledad, como ahí planteaban, miedo a la soledad o a equivocarme, como planteaba hace un rato, muchas personas tienen miedo a equivocarse y decir, bueno, dejé esta relación de pareja, tal vez he dejado esta relación de pareja o pienso dejarla, pero podría equivocarme. Entonces, estas personas dicen, mejor no dejo la relación de pareja para no equivocarme. Buenas noches, Carmen, ¿cómo estás? De Guatemala, qué bien, qué bien que nos vean por allá. Otro punto importante es esta idea que la esperanza es lo último que se pierde. Muchas personas se quedan esperanzadas en que va a cambiar, mi pareja va a cambiar y nuevamente caemos en este punto, lo racional frente a lo irracional o digamos lo emocional versus esta idea. Yo tengo claro que esta, que tal vez mi pareja no va a cambiar. O sea, ya lo he intentado varias veces, pero emocionalmente aún estoy muy enganchado, muy enganchado con mi pareja. Hay que aprender a sentirse completo sin pareja. Genial lo que dices, María, es muy cierto. O sea, una persona tiene que realmente aprender a estar solo también. Si uno, por ejemplo, hace una historia, o sea, revisa las historias de parejas que ha tenido, muchas personas se dan con la sorpresa que no han tenido momentos de soledad, no han tenido momentos para cada uno. Entonces, es importante lo que dices, darse un tiempo para uno mismo. un punto importantísimo es preguntarse si el amor lo justifica todo. Y muchas veces las personas no se han planteado esa pregunta, que es letal. Entonces, ceder para que mi pareja no me deje es algo muy común. Muchas personas ceden sus límites. Sí, Marité, eso es cierto, sí, es cierto. O sea, muchas personas transgreden sus límites con tal de que la otra persona no los deje. Y muchas personas no conocen cuáles son sus propios límites. Entonces, transgreden sus propios valores, se sacrifican. ¿Para qué? Para satisfacer a la otra persona, para que no me deje la otra persona. Sacrifico mi propia estima, mi autoestima, sacrifico mis planes, sacrifico lo que en algún momento consideré mi sentido de vida. Entonces, es muy común esto y es importante conversar sobre esto y uno mismo hacer el autoanálisis y de qué tanto esto me sucede o qué tanto no. ¿Cuál es mi capacidad de poner límites? ¿No? Importante esto. Otra pregunta importantísima es ¿Y qué pasa cuando me doy cuenta que pasé los límites? O sea, ¿Qué pasa, qué hacer cuando me doy cuenta que mis límites han sido sobrepasados? O también cuando me doy cuenta que mis límites están siendo ya sobrepasados, están están siendo sobrepasados. Por ejemplo, hay muchas personas que son mendigos emocionales. Muchas personas mendigan afecto, cariño y eso es muy triste porque eso significa que estoy con una persona que ya no me quiere. O sea, esta persona y muchas veces esta persona dice y yo tengo algunos casos en terapia en los que la persona ya le han dicho que no quieren estar con ella pero esta persona aún está ahí. O sea, estamos hablando de un nivel de autoestima muy bajo y muchas personas no se dan cuenta que este es ya un hito que marca un antes y un después en la relación. Una relación que digamos tenía límites y una relación que ya comienza a no tener límites. entonces es importante identificar esto si es que mi pareja me quiere y es muy común esto. Entonces voy a pedirles que dejen comentarios que dejen preguntas por favor ahí abajo es importante también tener una interacción en este en este medio. Bien. En la relación como les decía en una relación de pareja suele haber no suele haber digamos pero cuando una persona es muy dependiente y la otra persona no tiene escrúpulos o quiere aprovecharse de la pareja lo puede hacer y eso es muy triste porque sucede y lo triste es que la pareja o sea la persona se da cuenta pero pero no hace nada. Bien. Entonces ¿qué más? hay muchos puntos para hablar sobre este tema. Otro punto también importante a tener en cuenta es que si alguien no te quiere lo que estás haciendo tú es perder el tiempo entonces el tiempo es algo que muchas personas terminan también perdiendo al involucrarse en una relación de pareja que les termina siendo insana otro punto importante otro digamos indicador podría ser cuando tu autorrealización está en juego cuando tu autorrealización cuando tus valores el sentido de tu vida lo que tú planteas como el sentido de tu vida está en juego bien entonces hay tres síntomas que señalan que una relación ya no está funcionando cuando mi pareja empieza a invalidarme si me pasó a Génesis Génesis plantea que si le pasó bien cuando uno por ejemplo empieza a recordar las relaciones pasadas o comienza a comparar la relación que uno tiene con otras y cuando uno se instaura una duda y dice me habré equivocado de la persona con la que me he enamorado o sea cuando uno ya se plantea esas preguntas debe decir bueno acá algo está pasando y tal vez valdría la posibilidad de que me aleje de que haga algo o busque ayuda profesional primero identifique si puedo yo solo yo sola separarme de esta relación de pareja bien para los que van ingresando estamos hablando de los límites del amor es un tema que ahora estamos tocando y sí entonces y muchas veces las personas lo que hacen es salvaguardarse en los recuerdos positivos o sea una persona acepta acepta malos tratos porque dice pero hay recuerdos buenos pero hay momentos buenos pero tal vez sea un exceso el separarme y uno lo que tiene que hacer es realmente ver que esto es una tendencia uno dice pero hay momentos buenos pero el amor lo puede todo yo soy una persona que quiere mucho y se da mucho este rol de querer como salvar a la otra persona o curar a través del amor pero digamos esto es eso es muy importante verlo ¿no? buena explicación y excelente ponente muchas gracias soledad muchas gracias por tus palabras sí gracias aunque el corazón aunque la razón lo tenga claro el corazón no no entonces y el corazón muchas veces es el que manda en la relación de pareja y es importante tener ese balance bien muchas gracias soledad ¿qué hacer? Paul dice ¿qué hacer para superar una relación? bueno lo que hay que hacer ahorita estamos tocando el tema de los límites del amor esto que tú comentas cómo superar una relación de pareja es también otro tema importante que es ver qué heridas ha ocasionado mi pareja o mi expareja y poder curarlas esto lo toqué en la primera charla hacíamos una analogía entre las heridas corporales y las heridas emocionales identificar cuáles son las heridas que me dejó mi pareja y curarlas y muchas veces es un es un trabajo que la gente no hace porque implica porque significa que uno tenga que regresar al pasado abrir ese baúl de experiencias pasadas que ya no quiero recordar y y eso es muy doloroso y muchas personas también evitan sentir ¿no? o sea haciendo la metáfora de la de la herida muchas veces la herida tiene que tener una costra tiene que tener un proceso o puede y deja cicatriz ¿no? bien que Lita Carmen dice ¿cuáles son los tres síntomas? los tres síntomas que comentaba eran el primero empezar a evitar a la pareja o sentir que la pareja nos está evitando luego viene empezar a recordar a recordar momentos con otra pareja con la pareja anterior o comenzar a compararse con la relación anterior comparar la relación que tengo con otras relaciones y comenzar a dudar si es que dice bien o no en comenzar una relación de pareja entonces esas son preguntas cuestionamientos que a uno le aparecen y uno tiene que ver si esto tiene una relación con con que tal vez la relación ya no está yendo bien ¿no? y muchas veces como comentaba una las personas suelen mendigar emoción son mendigas emocionales y es importante no caer en eso entonces hay otro punto importante que es cuando uno ama sobre todas las cosas cuando uno ama demasiado cuando uno ama demasiado uno queda de lado ¿no? y esto puede ser mortal porque una persona no no se ve no ve que está necesitando Walter Rizzo plantea algo importante que el sufrimiento que el sufrimiento es algo digamos que se que se da cuando uno termina una relación o o cuando bueno cuando se da el duelo pero lo que uno tiene que procurar es que ese sufrimiento sea útil que logre yo aprender y es importante también hacer esa revisión en la historia de parejas anteriores y ver si es que qué es lo que he tenido yo para aprender de estas relaciones pasadas muchas veces pareciera que uno no tendría límites y es así ¿no? pero en el fondo uno puede generar límites uno puede tener límites claros pero uno puede no estar viéndolos entonces es muy importante este tema dejen sus preguntas por favor comentarios alguna duda que tengan es importante para nosotros poder generar una interacción con ustedes a través de este medio si tienen amigos amigas gente que conozcan que tengan interés en este en este tema pueden compartir ¿no? importante entonces voy a hacer un pequeño ejercicio voy a pedirles a todas las personas que están viendo este video que hagan un esquema lo voy a hacer en esta hoja de papel que tengo voy a pedirles que dibujen cada una cada uno un corazón en una hoja bond se den el tiempo voy a pedirles que bueno se vayan dando el tiempo de ir buscando una hoja bond y van a hacer este dibujo va a ser el dibujo de un corazón de un corazón así como se ve un corazón que tiene un marco más o menos que deje escribir cosas acá entonces voy a pedirles que hagan este dibujo en tamaño de una hoja bond entonces va a ser grande va a ser grande y cuando ya lo tengan voy a pedirles que hagan lo siguiente dentro del corazón dentro de esta parte voy a pedirles que escriban todas esas cosas que ustedes sí permitirían en una relación de pareja entonces esta es una pequeña una pequeña forma de poder cada uno cada una reconocer cuáles son los límites del amor el corazón digamos es la metáfora que todo el mundo usa para para hablar del amor y estamos usando esto esta metáfora igual dentro de este corazón van a poner todas las cosas que sí permitiría en una relación de pareja fuera de este corazón van a escribir todas las cosas que no permitirían en una relación de pareja cosas me refiero a cualquier cosa que no hayan permitido que no que ustedes digan eso no lo permitiría jamás cosas que sí hayan permitido dentro y cosas que tal que sí he permitido en mi relación de pareja y en medio acá en este marco van a colocar todas aquellas cosas que no saben si si estarían dispuestos a permitir cosas que tal vez permitirían o cosas que no saben si podrían permitir tal vez nunca las han vivido y son cosas como por ejemplo violencia física o que la otra persona nos nos manifieste su amor de determinada manera me refiero a todo en general afuera en medio o dentro por ejemplo la infidelidad como les comentábamos y como les comentaba ahora las personas suelen suelen decir que no estarían dispuestas a a a soportar a a aceptar una 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 infidelidad pero muchas personas terminan haciéndolo entonces colocar dentro lo que sí permitirían en medio lo que tal vez permitirían o no saben y afuera lo que no permitirían y ustedes pueden ir haciendo este esquema haciendo este esquema reconocer lo que lo que están haciendo es reconocer cuáles son los límites personales de cada uno de ustedes por ejemplo las relaciones abiertas muchas personas dicen que no estarían dispuestas a a tener una relación abierta otras que sí otras nunca lo han vivido y lo pondrán acá en el medio cada una cada uno puede colocar según su propio criterio su propia historia y tal vez hay algo que yo sí permitiría pero pero bueno pero no sé tal vez por un tema de autoestima sí lo permitiría pero realmente yo no quisiera que esto suceda ¿no? importante reconocer eso muchas personas por ejemplo dentro pondrían que me griten porque seguramente ha pasado una relación de pareja anterior pero yo digo pero realmente a mí no me gustaría que me sigan gritando realmente yo me siento mal entonces poner en medio eso y decir bueno mira yo sería capaz de soportar esto pero no quiero hacerlo entonces una posibilidad es buscar ayuda profesional por ejemplo buscar un espacio seguro un espacio terapéutico puede ser muy útil para poder después teniendo ya este esquema ir a revisarlo y uno obviamente también reflexionar al respecto entonces amar es importante y está bien amar sin dejarse de querer ese punto es vital o sea primero soy yo y después es la relación de pareja esto no es egoísmo no es una apología al egoísmo a lo que me estoy refiriendo hola Verónica buenas noches ¿qué tal? por si acaso Verónica este video va a quedar grabado estaba hablando varias cosas en relación a los límites del amor y también puedes dejarnos sus comentarios puedes hacer como Kelita etiquetar a alguien es importante eso entonces muchas gracias por observarnos por vernos y por compartir estos videos entonces Abraham Maslow decía un músico debe hacer música un escritor debe escribir una persona que se plantea algo en la vida tiene que hacerlo si yo por ejemplo tengo dentro de mis planes de vida está el hacer una maestría pero resulta que ahora estoy con una pareja y digo bueno no no ahora ya no lo voy a hacer uno tiene que que revisar eso ¿no? un clavo saca otro clavo sería correcto digamos la realidad es que yo no he visto a alguien sacar un clavo con otro pero pero no sería lo correcto porque uno está evitando está saltándose una etapa de duelo que es propia de cualquier pérdida y una relación de pareja también la ruptura de una relación de pareja merece un tiempo de duelo Paul Erika dice conozco un caso de una pareja que hubo mal en la que hubo maltrato por parte del varón violencia psicológica malos tratos irresponsabilidad indiferencia etcétera o sea fue algo bastante lleno de detalles ¿no? de maltratos a todo nivel en la actualidad ambos superan más de los 65 años la mujer en la actualidad le dice todo lo pasado ya no le aguanta nada inclusive lo trata mal a diferencia él se ha vuelto pasivo eso fue un mecanismo de defensa por parte de ella entonces claro me estás comentando de una relación que fue muy asimétrica desde el comienzo una mujer que es maltratada y luego el hombre cuando ya está mayor la mujer se venga esos casos se dan o sea muchas veces en relaciones de pareja con niveles o sea cuando hay edades muy asimétricas por ejemplo alguien de 65 con alguien de 40 y se dan estas situaciones de dependencia muy fuerte y se dan también esos maltratos estos abusos luego cuando la pareja ya está muy mayor y ya está ya envejecido y depende de esta pareja que es más joven la pareja joven digamos se venga de todo esto o sea lo que uno tiene que hacer ahí es comenzar a revisar eso lo que ella tendría que hacer es revisar cuáles son los dolores que ha tenido en esta relación que tuvo con esta persona porque aguantó la violencia los malos tratos la indiferencia que es lo que le hizo no no separarse de esta persona es muy común en las relaciones de pareja y los problemas se dan cuando uno comienza a ver al otro como el culpable y uno dice el otro y le echa la culpa a la otra persona y uno imposibilita esta capacidad de poder verse y ver qué es lo que yo podría mejorar qué es lo que me hace daño entonces es muy común no solamente cuando uno pone los límites de pareja porque igual está pasando cuando uno por ejemplo tiene unos límites de pareja pero la pero la pareja o sea yo dependo y la pareja tiene más poder sobre mí o sea siempre estoy constantemente viendo a la pareja viendo a la pareja viendo qué necesita viendo qué tan responsable es la pareja qué tan irresponsable es si está o no haciendo lo propio pero uno no hace ese ejercicio es muy poco frecuente hacer ese ejercicio y es precisamente un punto que acá en ADAP buscamos un punto de generar conciencia de esta importancia de verse estos cinco puntos que comentaba al comienzo y que siempre digamos en los lives estamos recalcando el autoconocimiento la autoestima la autonomía la autotrascendencia y la autenticidad son vitales cómo puedes poner límites sin que la otra persona se sienta restringido ahí es importante otros puntos que tienen que ver ya con la relación de pareja con la relación con el otro es la comunicación uno tiene que primero ver o sea saber dar a conocer cuáles son los límites primero saber muchas muchas relaciones de pareja pecan de poner límites o sea una persona pone límites e impide que su pareja manifieste el cariño el amor el afecto y eso puede ser muy dañino también porque bien como bien has dicho Génesis restringe al otro o sea las manifestaciones de afecto del otro pero estamos hablando ahora de límites ante el abuso de la otra persona cómo restringir o sea ya estamos dando como indicadores importantes con los que uno puede decir bueno a ver primero no tengo límites claros no conozco mis límites haciendo este ejercicio que he planteado uno puede reconocer cuáles son los límites y luego su capacidad de de materializarlos ¿no? porque una cosa es decir bueno yo no aguantaría esto pero otra cosa ya es cuando aparece cuando se da la infidelidad cuando se da el maltrato y yo digo bueno la realidad es que tal vez bueno la dejo pasar o me sostengo en estos mitos ¿no? el amor lo puede todo y estos mitos son muy potentes o sea es importante reconocer eso Carmen dice ¿qué ventajas o desventajas puede tener una relación abierta? esto ya lo hemos hablado antes y me parece importante ya que surge la pregunta volverlo a decir en una relación abierta siempre hay alguien una de las personas que es la que propone la relación entonces una persona propone la relación y la otra persona son muy pocos los casos en donde las dos personas la proponen al unísono sino que una propone y la otra persona se ve entre la espada y la pared y dice ¿tengo que decir que sí? ¿o tengo que decir que no? y muchas personas y es muy frecuente que las personas digan que sí por querer satisfacer al otro y justamente esto de los límites se refiere a eso a hacer cosas o dejar de hacer cosas por satisfacer al otro entonces la pareja dice que sí que se acepta pero realmente no es lo que quiere realmente no es lo que está buscando en una relación de pareja y esa sería la gran desventaja la gran desventaja y el motivo que lleva a esta desventaja es que las personas muchas veces no muestran todo lo que quieren o no se conocen también hay personas muy jóvenes yo he tenido pacientes que han aceptado relaciones de pareja abiertas sin quererlo realmente no querían tener esta relación abierta querían tener una relación de otro tipo de exclusividad pero aceptaron por miedo a quedarse solas a perder a la otra persona entonces es algo muy común Carmen y es importante generar espacios para hablar de esto ¿qué podría sugerir a una mujer que ha tenido tres parejas que la amullaban la limitaban le han creado bastante sentimiento de culpa y a pesar de que ella ha decidido dejar ir ha decidido dejar ir en especial al primero pues aún está sintiendo que lo que lo decidido no es correcto bien lo que te estoy entendiendo es que ha tenido tres parejas y que dejó de ir dejó ir al primero o sea no sé si te estoy entendiendo bien Verónica pero me parece que te refieres aquí al segundo y al tercero aún no los deja ir siendo estas ya parejas del pasado ha tenido tres parejas bueno entonces si tu pregunta es ¿cuál es tu pregunta? ¿qué podría sugerirle a esta persona? bueno a esta persona esto también lo hemos comentado antes que es un punto importante uno no puede pretender tomar a alguien o sea tomar una nueva relación una nueva forma no solamente me refiero a una nueva persona sino me refiero a una nueva forma de relacionarse con otra persona que implica muchas cosas abrirse al otro conocer al otro sin dejar a las anteriores sin curar las heridas que pudo haber dejado la primera la segunda la tercera pareja o sea ese punto es fundamental hacerse cargo de esto de las heridas que uno tiene eso es muy poco común la gente no suele hacer esa reflexión regresar al origen y tocar estas heridas uno prefiere mucho más guardar en el baúl todo lo pasado y cerrarlo con siete candados ya los dejó sí ya los dejó pero uno puede dejar a alguien o sea físicamente pero un estar unido a esa persona o sea y es importante reconocer eso o sea cuando me refiero a dejar no me refiero a dejarlo solamente a nivel físico sino me refiero a dejar a esta persona a nivel emocional muchas personas están muy unidas a gente a nivel emocional por años el primero se desiste a dejarla a dejarla la primera persona lo que te entiendo es que se resiste a dejarla entonces es un problema de la persona es un problema de la pareja de la primera pareja que no pudo elaborar bien este final controlaba todo de ella sí hay gente hay gente así exacto deberían hacerse la pregunta de por qué aceptar que le traten así exacto exacto o sea uno tiene que cuestionarse uno mismo o sea por qué estoy aceptando una relación de pareja que realmente no me gusta o sea y hacer un balance muchas buenas noches doctor Carlos muchas veces hace daño entregar demasiado amor más que tu pareja pero luego pierde el interés por ti o se cansa quizás que recomiendo es importante reconocer qué tanto uno da y qué tanto uno recibe o sea la idea no es ser una persona egoísta y no dar nada pero sí saber en qué momento uno está en la relación de pareja y qué planes uno tiene por ejemplo ahora es justamente que estamos hablando de la de los límites del amor nos estamos refiriendo a que muchas personas se olvidan de sus propios de sus propios intereses de las cosas que le interesan a él o a ella por saciar por saciar los intereses de otro de otra de mi pareja entonces tu planteamiento es muchas veces hace daño entregar demasiado y claro uno entrega y entrega todo se entrega a sí mismo entrego mis planes entrego mis proyectos entrego mi todo o sea todo más que tu pareja o sea la idea no es entregarlo todo de golpe la idea no es entregarlo todo uno tiene su propia individualidad que debe ser conservada que debe ser nutrida pero también y también tiene una relación con otro que tiene y esa relación tiene que ser también cuidada pero ya cuando vemos que está habiendo una descompensación que una persona está dando mucho uno tiene que hacerse la pregunta realmente esto es amor esto es lo que quiero ya me veo yo en esta relación o tal vez valga la pena o tengo dificultades para soltar a esta persona Paul dice gracias Verónica también por tu por tu intervención Paul dice hay personas que me dicen que conozca a muchas chicas y quedarme con la que mejor me trate ¿qué tan cierto es? ya ahí por ejemplo el peso lo estás poniendo en el otro o en la otra persona en la chica o sea ¿qué tanto la chica me da? ¿qué tan bien me trata? ¿qué tan mal? lo que uno tiene que hacer en una situación como esa es ver cómo estoy ¿no? o sea si uno recién ha terminado una relación de pareja lo que uno tiene que hacer es darse su tiempo porque muchas personas no pueden o sea no saben estar solas pero no saben que no saben estar solas entonces una persona lo que tiene que hacer es darse también la oportunidad de de poder vivir cosas distintas y estar muy pegado muy ceñido a que si la otra persona me da las otras chicas ¿no? o sea es estar fijado en el otro y no verse no ver que tanto tal vez está idea cultural social que estábamos hablando del comienzo está muy instaurada en mí y pienso realmente que el amor lo puede todo y puede romper cualquier límite incluso los míos entonces Mónica está viendo ¿qué tal Mónica? entonces hay muchos puntos importantes en este tema y pueden dejar sus comentarios la idea es ir leyéndolo y seguir generando un diálogo con ustedes y sí entonces está bien esto está bien cuando uno comienza a revisar estos puntos ¿no? el autoconocimiento la autoestima revisar cuál es mi nivel de autoestima cuánto cuál es mi capacidad de comunicar a los demás cuál es mi capacidad de resolver conflictos muchas personas no tienen una capacidad de resolver conflictos y ante el primer problema salen volando entonces es importante revisar eso también ¿no? ¿qué tanto es qué tan desarrollado tengo la paciencia por ejemplo si se quiere salvar una relación es bueno eso que dice que se puede recordar los momentos que hicieron que ambos se enamoraban es importante siempre y cuando los dos quieran salvar la relación y siempre y cuando no hayan estos límites rotos o sea justamente lo que estaba comentando hace un rato es que muchas personas se toman de estos recuerdos de estos recuerdos de estos recuerdos bonitos de estas buenas buenos recuerdos para para no dejar la relación de pareja para justificar esa permanencia en la relación de pareja y lo que uno tiene que hacer es en esa situación en concreto comenzar a ver lo dañino que me está haciendo esta relación de pareja lo que tú dices es muy cierto Juan o sea uno tiene que cuando quiere reavivar una relación de pareja tiene que reconocer lo bueno de la otra persona volver a ver lo bueno lo impona es pero no olvidar lo otro Génesis dice ¿cómo nos hacemos un autochequeo de lo que dice la autoestima? eso es muy importante porque ya el hecho que te preguntes cuál es mi nivel de la autoestima dice algo dice tal vez mi relación conmigo mismo está como flaqueando entonces hay un hay un inventario que es el que creo que Gianfranco ya genial regresé entonces buenas noches se necesita estar preparado para estar en una relación saludos gracias Gianela sí digamos que si uno puede hacer lo posible para estar preparado para una relación ahora es estar preparado uno no sabemos lo que viene entonces también hay que estar preparado para saber elegir el problema es que uno elige lo primero que viene entonces cuando una persona elige lo primero que viene lo más probable es que elija mal uno se tiene que preparar para eso también cuál es el tiempo fuera que deben tomar alguien cuando termina una relación para iniciar otra aclarando que este tiempo permita valorar y conocer situaciones que marcan aprendizajes y reconocer lo que evitarían hacer no hay un tiempo digamos lo que hacíamos hacemos referencia al tiempo cronológico al tiempo cronos y al tiempo kairos en el amor el tiempo cronológico es digamos lo que uno podría decir que es el tiempo que tendría que tomar para que una persona supere una ruptura pero la realidad es que el tiempo va a ser muy relativo a el dolor que uno tenga o sea qué tanto uno necesita realmente y qué tanto uno dice porque a veces uno se da de alta porque está aburrido porque ya no quiere sentir el dolor el dolor lamentablemente está para eso para poder asimilarlo y poder reconocer qué es lo que me unía esta persona por qué quería por qué me mantuve una relación que no quería hablamos ahora de personas que ya han han dicho estos son mis límites y los he asumido porque muchas porque claro no estamos tocando ese tema ¿qué pasa cuando una persona dice estos son mis límites y me ha costado mucho hacerlos respetar pero ya los he hecho respetar y ya he podido sacar esta persona de mi vida ¿cómo sostengo esto? entonces claro uno podría sostenerlo sanamente aunque duela es sano y otra persona podría sostenerlo buscando otra persona entonces justamente a eso nos referimos Verónica a eso me refiero cuando digo que uno tiene que evaluar cuál es el tiempo que yo necesito o sea es bien personal ese tiempo Soledad dice para superar una ruptura deberíamos empezar por aceptar la realidad exacto exacto Mari dice si la otra parte no quiere ir a terapia y cree ser dueña de la verdad ¿hay solución? digamos que la solución depende de qué mires tú como solución si la solución es continuar con la pareja puede que sí puede que no si la solución es terminar puede que estén yendo por un buen camino o sea si realmente una persona quiere ir a terapia y la otra persona no y sobre todo ese punto que comentas se cree el dueño de la verdad o sea cuando uno está en una relación de pareja tiene que saber que está con otra persona y que la otra persona tiene una sensibilidad tiene una historia y reconocer si esta persona se está aprovechando de uno o no si esta persona quiere cambiar o no por lo que tú planteas la otra persona es esta persona se cree dueño de la realidad pero la realidad es que nadie es dueño de la realidad esa es la realidad entonces si vemos ahí un problema Yanela dice ¿podrías repetir cómo conocer nuestros límites por favor? bueno ¿cómo reconocer nuestros límites nuestros límites teniendo en cuenta este ejercicio que planteé? hazte este corazón en una hoja bond grande este corazón digamos con un borde dentro de este corazón pones las cosas que tú estarías dispuesto dispuesta a a a aceptar en una relación de pareja o has estado dispuesta en tu historia personal o estarías dispuesta en medio acá colocas las cosas las cosas que tal vez estarías dispuesta tú a aceptar las cosas que estarías dispuesta a aceptar que no sabes si sí o si no que no sabes entonces y afuera de este corazón colocar todo aquello que no estarías dispuesta a a aceptar de esa forma uno puede reconocer cuáles son los límites de uno mismo de una misma y luego vendría el ejercicio de ver qué tanto esos límites qué tanto yo estoy a gusto con esos límites y qué tanto yo soy capaz de sostener esos límites entonces estamos hablando de un tema que que lleva a la auto a la auto observación que lleva a reconocer una influencia del otro y del entorno y que muchas veces es muy difícil porque sí muchas veces es muy difícil tomar decisiones de este tipo reconocer los límites y decir bueno entonces ya ha sido mucho hasta ahora y entonces decido ya no seguir con esto entonces muchas gracias por todos sus comentarios me ha parecido muy bueno que haya habido esta interacción con todos y con todas este tema si tienen alguna pregunta para para el sábado que vamos a tener este espacio abierto el sábado a las nueve de la noche pueden ir como tal vez replanteándose preguntas y pueden hacerlas ese día también a nosotros entonces y Carmen plantea dice si una persona tiene ansiedad si una persona espérate si una persona tiene ansiedad crónica por celos y está en terapia puede llegar a superarlo y mantener una buena relación si una persona tiene ansiedad crónica por celos y está en terapia puede llevar a superarlo y mantener una buena relación sí porque estamos hablando de una persona que está en terapia que reconoce que hay un problema reconoce que 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 sufre de ansiedad crónica tiene celos y lo importante es que en esta terapia esta persona pueda trabajar esos celos porque estamos hablando de de un problema y y estamos hablando también que esta persona está en una relación tendríamos que ver de qué manera estos celos afectan a su pareja entonces hay muchas cosas que ver ahí en el planteamiento que pones esta persona lo bueno es que reconoce que tiene un problema y va a terapia y si podría superarlo pero eso implica un apoyo también de la de la pareja por un lado por el otro también un reconocimiento de que de que manera estos celos afectan a la pareja también desgastan en la relación y asumir es como cuando uno hace un préstamo tiene que asumir los los intereses o sea uno tiene que asumir uno puede decir estoy soy una persona celosa o sufro de esta ansiedad crónica como tú lo llamas pero eso no justifica o sea por ejemplo eso no justifica la manipulación eso no justifica el daño que le estás haciendo a la otra persona o sea el hecho de tener esta ansiedad no justifica pero el hecho que esté yendo a terapia si es da un buen pronóstico por lo menos para que esta persona tenga niveles de ansiedad y niveles de celos más bajos Tani dice no sé si será miedo o es que realmente nos saco a la última persona con la que estuve me he puesto límites en ese aspecto no quiero estar con nadie entonces dices que no sabes si es miedo o sea te planteas la posibilidad que sea miedo o que realmente no saca a la última persona o sea tal y como estás planteando las cosas yo diría que probablemente aún esta persona está ahí en tus recuerdos aún hay una ignorancia aún hay algo ahí que te ate esta persona o a los recuerdos mejor dicho porque importante también señalar que el nexo que tienes no es con la persona sino con los recuerdos con lo vivido con esta persona me he puesto límites en este aspecto no quiero estar con nadie si sientes que el no estar con nadie es algo que realmente te sumaría en un momento como este bienvenido sea lo importante ahí es la capacidad de poder sostener esa soledad que es precisamente lo que cuesta gracias gracias también por la asistencia Yanela muchas gracias Mari también Winnie está viendo el video cómo puedo mejorar mi autoestima bueno la autoestima primero tienes que ver es un es un trabajo amplio porque hay que ver un montón de cosas referentes a tu imagen personal y a cómo te sientes tú con con tu historia personal entonces la autoestima está muy emparentada con esta esta visión de mi propia historia de mi propio de mi propio ser de mi propia imagen en algún momento estábamos viendo la importancia de la perspectiva que uno tiene hacia sí mismo y muchas veces revisar la historia es vital para poder mejorar la autoestima Gustavo dice las relaciones a distancia funcionan pero y si ya la comunicación no es la misma y es menos la relación a distancia sí puede funcionar pero importante que tú y tu pareja se planteen el por qué están sosteniendo una relación a distancia sobre todo tú porque digamos la pareja puede tener sus propias respuestas y sus propias motivaciones pero tú ver qué es lo que te hace mantener esta relación a distancia y me dices y la comunicación es la misma y es menos entonces qué está sucediendo qué es lo que realmente tal vez ahora estás queriendo una relación a distancia lamentablemente es difícil cerrarla ¿por qué? porque uno tiene una imagen muy idealizada de la persona es una relación a distancia no hay problemas no hay dificultades digamos no se mete mi vida tengo mi tiempo libre y romper eso es muy complicado porque una relación física implica muchos problemas que una relación a distancia no tiene en la relación a distancia suele haber mucha ilusión Daniela buenas noches ¿cuál vendría a ser el primer paso para superar una ruptura amorosa? bueno en primera instancia la aceptación ahí no hay paso uno paso dos pero la aceptación de que de que esta relación ya pasó de que la otra persona ya no me quiere o si esta persona por ejemplo ha reanudado su vida amorosa con otra es vital digamos ese sería como el primer paso Marité dice si una pareja tiene problemas de entendimiento por diferencia de caracteres es oportuno tener una terapia de pareja tiene un problema de entendimiento por diferencia de caracteres si la terapia ayudaría digamos la terapia a un nivel preventivo es muy es muy eficiente muchas personas deberían de tomar esto o sea ya sea la terapia individual de pareja individual suena suena contradictorio pero uno puede llevar una terapia de pareja o sea revisar temas de pareja de la historia de pareja de manera individual y también una terapia en pareja o sea los dos yendo a las sesiones entonces tú dices si se presentan problemas de entendimiento por diferencias de carácter de caracteres ¿es oportuno? si es oportuno esa sería la respuesta Tani dice muchas gracias si me siento bien me encanta mi soledad bueno qué bueno que lo digas qué bueno que lo reconozcas en esa parte en esa parte de estar sola muchas gracias Carlos muchas gracias Tani por tu presencia espero que sigan compartiendo les recuerdo hay una muchos temas que ya están colgados en los videos de Agape y los sábados mañana Roberto nos va a acompañar también a las 9 de la noche Carmen dice interesante tema buen ejercicio gracias por compartir muchas gracias a ti por tu presencia Yanela existe la pareja ideal hasta qué límite se debe tolerar los problemas en una relación amorosa la pareja ideal es digamos es otro mito que está muy muy enrealizado en la cultura sobre todo los jóvenes es más porque digamos aún existe toda esta idea romántica de que una pareja me va a complementar de que hay una persona en el mundo que va a satisfacer todas mis necesidades pero la realidad es que puede haber distintas o sea hay muchas personas en el mundo pero cuando uno está muy enamorado o cuando uno termina una relación de pareja piensa que estuvo con la pareja ideal y como les comentaba uno tiende a olvidarse de todo lo malo y quedarse solamente con lo bueno hasta que límites se debe tolerar los problemas en una relación amorosa cuando los problemas comienzan a chocar con tus intereses y y todo lo puesto en la parte de afuera del corazón digamos estaríamos hablando de ya un choque y y plantearse la posibilidad de de soltar Marité gracias gracias a ti también por tu presencia Virginia está viendo y Joby dice gracias por su transmisión ayuda mucho sí está bien es importante que nos lo hagan saber para tener en cuenta que esto está siendo útil que estamos llegando a gente y que y que bueno y que y que está siendo importante y que es algo importante si ustedes conocen a gente interesada en estos temas pueden compartir este live pueden etiquetar a personas que he visto que han estado haciendo y me parece muy bueno y y y están invitados a hacerlo recuerden que mañana estamos no recuerdo ahora el tema de mañana pero Roberto como todos los viernes de este mes nos va a acompañar con a las nueve y en los sábados estamos haciendo este espacio abierto donde vamos a estar Cecilia Gianfranco Roberto Padia y yo para para responder sus dudas así que si van acumulando dudas el día de hoy muchos lo que están haciendo muchos es ver los lives con las parejas y eso me parece muy bueno porque cuando termina esto se debe convertir seguro esto en una conversación entre los dos y y eso genera tal vez cuestionamientos dudas y plantearlo el día sábado sería muy muy enriquecedor para para nosotros y para las demás personas que están ahí viendo viendo el live muchas gracias Daniela también por por estar ahí Daniela y Anela muchas gracias Paul gracias gracias también por la por por el tiempo por estar ahí por compartirnos por por mostrar interés y todas las dudas que tengan no no duden en en plantearlas el día sábado también o el día de mañana con Roberto entonces muchas gracias a todos espero que tengan un bonito jueves y nos estamos viendo el sábado bien muchas gracias a todos chao chau Gracias por ver el video.